Ahí está. Bueno, Violeta, te quería decir un muy feliz cumpleaños y espero que pases un lindo día junto a toda tu familia. Un saludo grande. Hola, Eliseo y Violeta. Quería mandarle un saludo grande a los dos. A Violeta, feliz cumpleaños, que la pases muy bien y que disfrutes este día con toda tu familia y toda la gente que te quiere. Un beso grande. Eliseo y Violeta, ¿va? Sí, está, está. Eliseo y Violeta, quería saludarlos. Bueno, les mando un abrazo grande. Y les sigan los éxitos. Ojalá que nos sigan alentando siempre. Abrazo grande. Avisamos. Sí, ya, dale. Hola, Violeta, feliz cumple. Eliseo. Espero que pases ahí con tus seres queridos. Eliseo también, te dejamos acá un beso grande del chico de Racing. Así que, bueno, besito grande para los dos. Se llama Violeta. Violeta, ya está. Hola, Violeta, es tu cumple. Bueno, espero que la pases muy bien. Desde acá te mandamos un beso muy grande. El deseo de que lo pases lindo y que lo disfrutes. Un beso grande y feliz cumple. Sí, está, gracias. Bueno, Violeta, te deseo un feliz cumple. Espero que la pases muy bien con tu familia y con tus amigos. Un beso. Sí. ¿Te mando primero a Violeta y... Sí, a los dos juntos, Violeta y Eliseo. Bueno, Violeta y Eliseo, les mando un saludo grande y espero que sigan muy bien. Yo soy Luis Fariña. Les mando un saludo grande. Espero que anden bien. Y, bueno, un saludo de parte de los chicos de Racing. Gracias. Un saludo acá de los chicos, aparte de todo el plantel. Espero que estos 13 años la pasen bien en nuestra nueva etapa. Así que un saludo grande. Que tengas un buen feliz cumpleaños. Te mando un saludo muy grande. Que la pases muy bien. Y un saludo para Eliseo. Eliseo también. ¿Está ahí, Eliseo? Sí, sí. ¿Es el cumpleaños? El cumpleaños de 13 años de Violeta y Violeta. Bueno, Violeta, te mando un feliz cumpleaños. Espero que pase muy lindo. Con tu familia, tus amigos. Y un beso grande, Eliseo también. Violeta, bueno, sé que es tu cumpleaños. Te mando un beso muy grande para vos y para tu hermana, Eliseo. Un beso de la clase de 10. Y, bueno, que podamos dar más alegría acá en Racing. Y, bueno, te mando un saludo. Violeta, Eliseo, le deseo un feliz cumple. Espero que la pases muy lindo. No, saludos a vos. Son fanáticos. Violeta, Eliseo, soy Iván. Bueno, Violeta, te mando un feliz cumple. Que la pases muy lindo. Cuídense mucho. Diviértanse. Y, nada, desde acá, desde Avellaneda, les mando un besito grande a los dos. Y, bueno, espero verlos pronto por acá. Adiós.